¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Carla? Muchas gracias. Somos una banda que hace versiones de rock, tenemos más o menos un año. Estamos acá al guitarrista, yo que soy la vocalista líder y nuestros amigos que han faltado por temas de chamba son Alfonso en la batería, Alex Casis en el teclado y Martín Zapata en el bajo. Ahí está. Bueno y además son una banda que vienen haciendo un recorrido por el rock de los ochentas, noventa, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo eligen los temas para hacer la banda? Además que tienen el nombre, ¿no? Son bandas recovered. Es una banda de versiones, ¿no? Es una banda de versiones clásicos de los ochentas y los noventa del rock, sobre todo rock pop, ¿no? Rock en general. Y bueno, a todos nos encanta el rock en sí y como tú nos preguntabas, ¿cómo hacemos para escoger los temas, no? Este, simplemente es por una votación o simplemente sugerimos entre todos en un chat grupal y de ahí vamos viendo cuál podría ir también, cuál es adecuada a la voz de ella, ¿no? Claro, claro. Lo versionan además. Sí, sí, sí. Nos hemos dado cuenta mucho que las canciones que hacemos buscamos que el público cante con nosotros. Esa es la idea de, sobre todo, con el nombre de record, que es el símbolo de la grabación o de la filmación de recording en inglés. Y los covers, que son estas canciones de los grupos que la gente sigue, que más se escucha en la radio. Entonces buscamos justamente eso y que lo hemos visto en los shows que hemos hecho, que la gente se une a nosotros a cantar las canciones. Es lo que estábamos buscando principalmente. Es el inicio que quisimos hacer con la banda. Más adelante estamos pensando hacer canciones propias, buscando también ese estilo y que la gente pueda corear nuestras canciones, más que todo. Eso es lo divertido, además, ¿no? Y es lo que llena al artista cuando la gente, pues, a mil todos corean las canciones y además que son, pues, obviamente temas, me imagino yo, los más conocidos, ¿no? De las épocas ochentas, noventas. Ochentas, noventas, sí. Ahora, ¿cómo nace Recover? O sea, ¿a quién se le ocurre la idea? ¿Vamos a juntarnos? ¿De dónde se conocen? ¿Venían haciendo música por separado? Sí, cada uno hace música por separado. Varios de nuestros integrantes se dedican a esto, a todo el tema de los conciertos. ¿De sonido? ¿Hay un ingeniero de sonido dentro de nuestro equipo? Sí, yo, bueno, Alfonso, el baterista, tiene una empresa de sonido, ¿no? Y además toca también en otras bandas. Yo, por mi lado, soy productor musical de música para niños. También tengo con mis hermanas, este, digamos, un grupo en el que hacemos libros musicalizados. Los hermanos Paz se llama. Me dedico a eso. También, este, bueno, toco con bandas también que hacen música propia. En realidad, tengo una vida de músico, ¿no? Y también de productor musical y de ingeniero de grabación. Pero, ¿de dónde se conocen? O sea, ¿cómo es que nace Recover? O sea, ¿a quién nos junta? ¿A quién se le ocurre? ¿Ustedes ya son amigos de fuera? Sí, mayoría, todos somos amigos. Ya conocemos que cada uno, por individual, tiene un recorrido musical. Y nos hemos juntado justamente para... O sea, la idea en general ha sido del tecladista Alex Casís y nuestro bajista Martín Zapata. Justamente para hacer este tema de Hard Rock. Y dentro de nuestras amistades hemos visto que cuando... O sea, para... Creo que nos reunimos fue para... Ay, no me acuerdo bien, pero fue para una reunión. Y notamos que la gente como que nos dio un feedback. Hubo bastante respuesta. Hubo respuesta y nos pedían un poco más, ¿no? Y nos pedían canciones, canta esa. Más que todo, canciones de radio. De la radio. De los 80 y los 90. Entonces, ha surgido así. Y estamos... Todos los jueves vamos a estar de este mes en la Basílica. Y hemos estado tocando en varios locales de Lima. Y así se nos unen las personas. O sea, van justamente para tocar y cantar con nosotros las canciones que ya han escuchado en radio. Bueno, entonces queremos escucharlos un poquito de eso que la gente les pide. A ver, ¿qué nos han traído el día de hoy? A ver. Highway to Hell de Easy Easy. Es una versión, bueno, acústica. Acústica. En vivo la tocamos con todo. Con toda la banda, sí. Con todas las cremas. Pero aquí va una pequeña versión. Ahí está. Vamos a escuchar. Living easy. Living free. There's a ticket on a one-way ride. Asking nothing. Leave me be. Taking everything and in my stride. Don't need reason. Don't need reason. Don't need brain. Ain't nothing to do right and do. Going down, yeah, party time. My friend's gonna be there too. Oh, highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. On a highway to hell. And I'm going down. All the way, yeah. Highway to hell. Que lindo. Los chicos de Recover. Bravo. Que hermoso. Que linda voz además. Y que bien fluyen ustedes, ¿no? ¿Hacen temas en español también? ¿Solo en inglés? Sí, sí. No. Es casi la mitad. El 50-50. Hacemos en español, en inglés. La gente nos pide bastante temas en español. Justamente porque estamos en Perú. Ajá. Y creo que el parte de... A mí me ha gustado mucho, yo lo recalco, es que cada vez que cantamos y sobre todo cuando cantamos los temas en español, la gente se nos une. O sea, a mí me ha tocado ya que me arrebatan el micro. O sea, buscamos que la gente cante con nosotros, le damos el micro a las mesas. O sea, es la parte bonita, me parece a mí, cuando la gente participa. Ahora están presentándose en la Basílica. En la Basílica, todos los jueves. El jueves 26. En octubre también creo que tenemos una fecha, el 3 de octubre. Este jueves vamos a estar en la noche, si se quieren dar una pasadita. Hoy, el próximo jueves. Hoy, el próximo jueves creo que no, va a haber algo ahí en la Basílica, pero vamos a estar hoy jueves a las 9, mañana, el próximo jueves 26 y el jueves 3 de octubre. Ahí está. Bueno, entonces también pueden regalarnos algo en español, a ver. Sí, por supuesto. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fue infiel, juego mal hasta el parques y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que tal vez lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Cierto, ¿no? Contagian. A mí me han tenido que mutear, me han tenido que mutear, porque estaba yo ahí contagiada ya para cantar. Que suena muy bien, suenan muy bien, imagino que con la banda completa aún más todavía, ¿no? Sí. Sí, qué bueno, qué lindo. Y además, como les decía al inicio, esto que fluye bien cuando ves al músico, a la cantante, y ahí esta confianza, y ese conocerse. Y fluye todo muy bien, está súper bien, está súper lindo. Entonces, estamos esperando para verlos hoy en la noche, en la Basílica. Hoy en la noche, los números de reserva para la Basílica del día de hoy, y los siguientes jueves, es 991-180, no, 4, 9, 9, 9, disculpa, no recuerdo bien, 991-440-180, no, no. Oye, qué mala. Pero están las redes de ustedes. Sí, están en las redes, estamos como Recover Música en Instagram y en Facebook. Ajá. Entonces, por ahí pueden obtener la información, y a través de la Basílica también. Sí, a través de la Basílica. Uy, estoy en un enredo de números. Pasa, pasa. Hay los contactos, así que... Pasa todo el tiempo. Sí, nos pueden buscar en redes. Básicamente ahí, este... Ya. Tenemos toda la información. Chicos, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a agendar una segunda fecha para... Con nuestra lista de temas, puede ser también ahí, con nuestro pedido musical ahí, para hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está. Bueno, entonces no se olviden, hoy en la Basílica, los siguientes jueves, hasta el 3 de octubre también, búsquelos en las redes como Recover Banda. Sí. Ya, listo. Han estado con nosotros, Mercy, y también Cristóbal. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno, los esperamos entonces a todos en la Basílica para escuchar, además, todos los covers y los éxitos de los 80 y los 90. Súper contagiante. Días con 59, hasta aquí llegamos el día de hoy. Volvemos mañana con más aquí en Ruta de Éxito. Chau, chau.